Y a pesar del tiempo que ha pasado, a pesar de que te casaste con mi hermana Leonora, que tuviste una hija con ella, yo te amo. Te sigo amando, Jacob, sin que lo sepas, sin que lo sospeches, callada y sin esperanza. ¿Por qué preferiste a mi hermana? Yo siempre fui mejor que ella. Leonora era tan poca cosa. Yo era la fuerte, la inteligente de la familia, la emprendedora, la que te amaba más que nadie. Te equivocaste, Jacob. Te equivocaste al elegir porque tenías que verte casado con ella. Y después, cuando Leonora murió, haberte casado con esa porquería de mujer que se llama Isaura, esa fue tu ruina. yo jamás te hubiera dejado morir. Ahora estás aquí en esta tumba y me tenías a mí. Este fue tu castigo por haberme despreciado. Y de todos modos no puedo olvidarte, Jacobo. No puedo. ¿Alejandra? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces en la tumba de Jacobo? Ya te dije, vine a reconciliarme con el pasado. Perdona, pero me tengo que ir, chula. No, no, no. No te vayas. Tengo que hablar contigo porque necesito saber qué día puedo ir a visitar a la Norita. Cuando quieras. Me voy porque me está esperando un taxi. No, 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 espérate, espérate. Mira, si quieres yo te llevo a Morelia. Me acabo de comprar un carrito. ¿Te compraste un coche? ¿Con qué dinero, linda? ¿No que estabas en la ruina? Ah, pues, ya les digo, tenía unos ahorritos. Además es una carcacha si la compré en abonos. Ándale, te llevo a Morelia. Nada más, déjame saludar a mi Jacobito. No me tardan. No me tardan.